Muy buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos, mil disculpas por el retraso en la conexión a la clase, por motivos de seguridad en el edificio, pues hubo una, evacuaron el edificio completo y hubo una supervisión, por lo que no había podido conectarme, pero vamos a trabajar en este momento. Me comentaban que ya les habían hecho de su conocimiento el inconveniente que yo presentaba. Mil disculpas por ello y vamos a atender 42 minutos que nos quedaban pendientes de la clase del día de ayer, porque ayer también hubo, bueno, hubo dos sismos que se nos hizo muy difícil continuar la clase. Les pido las disculpas del caso y con mucho gusto vamos en este momento a continuar. Bienvenidos. Muy bien, habíamos estado trabajando en la clase del día de ayer solo para retroalimentar. Habíamos terminado de ver la parte de los formatos condicionales. De la misma manera, pues por lo atípico que ha sido esto e irregular de la clase, déjenme voy a estar verificando los videos que se generen de la clase de ayer y de la clase de este día. Y en algún dado caso, pues se me haya escapado algo que esté planificado para la clase. Yo lo voy a estar retomando con ustedes más adelante, ¿verdad? Para poder cumplirles todos los contenidos y todo lo que tengo preparado para ustedes. Mi intención realmente es que ustedes aprendan, aunque hayan algunas dificultades, pero vamos a salir adelante con la situación y vamos a aprender lo mejor que se pueda, ¿verdad? Entonces, habíamos estado terminando de ver la parte de los formatos condicionales, donde trabajábamos las reglas para resaltar celdas entre mayores, menores y entre los valores numéricos. Tenemos también en algunos de texto es igual a que también tiene mucho que ver con los valores numéricos y los valores duplicados, que son aquellos valores que si en algún momento, pues se ven afectados. Les decía, por ejemplo, si yo copio aquí este nombre, por ejemplo, miren, vamos a copiar varias veces aquí, luego lo vamos a volver a reiniciar. Al sombrear esta parte de acá, yo me voy al formato condicional, reglas para resaltar celdas, valores duplicados, y automáticamente aparece. Aquí yo le voy a dar aceptar. Aparece entonces esta parte como en color rojo con el texto rojo más bien, que es lo que me hace a mí notar que hay algo duplicado. Esto lo utilizamos generalmente cuando hacemos, por ejemplo, un inventario, un registro de algún artículo a un stock en general, etcétera. Ustedes lo pueden elaborar, lo pueden desarrollar en ese tipo de escenarios, ¿verdad? Lo pueden utilizar. Repito, los valores duplicados. Aquí solamente estaríamos resaltándolos para poder después decidir qué hacer con ellos. Es muy probable que usted solamente quiera verlos, pero también es muy probable que usted quiera suprimirlos. Puede ser que en algún momento sean innecesarios y tengan que borrarlos. Lo puede hacer de forma manual o lo puede hacer ordenando los datos y luego eliminándolos. Ahí sin ningún problema. Pero por el momento y mientras vemos otros contenidos, más adelante solamente les estaría mostrando esta parte de cómo poder utilizar la herramienta para resaltar aquellos valores que están duplicados. Voy a darle control Z hasta este punto para que dejemos el ejercicio como lo tenemos aquí en pantalla. Muy bien. Habíamos estado viendo también, empezábamos a trabajar la parte de los cuadros de nombre. En primer lugar, el cuadro de nombre es aquel, les decía, herramienta que nos da la oportunidad de poder nombrar algunos rangos. Por ejemplo, si yo quiero nombrar el rango vendedores, observe, yo lo puedo hacer así. Voy a asombrar aquí. Voy a seleccionar y luego aquí en esta parte, mire, voy a borrar lo que tiene aquí como contenido y le voy a poner el nombre. A esta le voy a poner vendedor. Perdón, vendedores. Vendedores. Lo puede hacer con mayúscula o con minúscula sin ningún problema. Así. Vendedores. Y para poder grabar aquí vamos a darle Enter. Al darle Enter, ahí estaríamos entonces ya nombrando ese rango. Para poder supervisar o para poder ver si lo que hemos hecho está correcto, nos vamos a la pestaña Fórmulas, Administrador de Nombres y aquí tenemos ya los vendedores. Yo tengo aquí en esta hoja de cálculo otros más que ya les voy a explicar para qué sirven. Si gustan, los voy a borrar para que después los vayamos introduciendo uno por uno y así ustedes vayan practicando también. ¿Para qué me va a servir esto de nombrar un rango? ¿Cuál es la razón? Supóngase que más adelante usted quiere saber el total de vendedores. Y en vez de hacer un conteo, usted puede utilizar una función. Me voy a adelantar un poco a utilizar esta función. Mire, contar a. Y voy a poner aquí vendedores. Y observe cómo aquí se nombra inmediatamente. Le doy doble clic, cierro paréntesis y le doy Enter. Y ahí están 15 vendedores. Porque la función que utilicé es la función contar. Ahora, ¿Qué pasa si ocupo la función suma? Mire, vendedores. Me va a aparecer cero porque no puede usted hacer sumatorias de valores alfanuméricos como lo tenemos aquí. Mire, son valores alfanuméricos. Entonces, sí lo podemos contabilizar. Sí lo podemos hacer. Y solamente basta con escribir o buscar la fórmula adecuada o correcta para poder trabajar la parte de... Bueno, aquí está, ¿Verdad? La parte que yo estoy nombrando. Que es lo que yo quiero empezar a contar. Así es como estaríamos trabajándolo. A ver, antes que nada me gustaría saber, ¿Hay alguna duda o consulta con respecto a lo que trabajamos en este momento? ¿Dudas o consultas? Voy a retroalimentar esta parte del cuadro de nombres porque, bueno, por ahí en todo lo que yo les pedía repetirlo. Sí, claro, con mucho gusto. Sin ningún problema. Muy bien. Verifiqué parte del contenido donde me había quedado el día de ayer. Y habíamos estado trabajando hasta, acabo de verificar, así rápidamente, terminando, ¿Verdad? Lo de los formatos condicionales. Entonces, para que ustedes me vayan comprendiendo qué es y para qué nos van a servir los nombres de las celdas y los nombres de los rangos, podemos observar esta parte de la plataforma. Observe usted. Tenemos, mire, aquí el administrador de nombres. Entonces, nos sirve para poder asignar y hacer operaciones a un conjunto de datos que nosotros vayamos a tener ya previamente establecido en Excel. Veamos este ejemplo. Tenemos algunas operaciones con rangos que podemos contextualizarlo a este mismo ejercicio que hemos hecho aquí. Ya lo vamos a volver a repetir sin ningún problema. Bueno, veamos, aquí dice, miren, por ejemplo, yo quiero hacer la suma de enero y febrero. Aquí está, enero, febrero. Y lo primero que voy a hacer es nombrar enero y febrero. Si yo hago eso en Excel sin haber hecho alguna programación de ese nombre, me va a aparecer un error. Enero, mire. Bueno, ahí no hay nada. Ya no puedo sumar enero porque ni siquiera existe un rango que se llama enero. Entonces, eso me es bastante factible cuando, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tengo un conjunto de datos como estos, tengo tres meses, mes uno, mes dos, mes tres y los vendedores. Entonces, yo quiero hacer operaciones matemáticas con un conjunto de datos, no únicamente con ciertos datos, sino que con varios datos y más de lo que una columna podría sumar. Y eso lo podemos hacer utilizando un conjunto de datos, nombrando ese conjunto de datos, o ese rango, poniéndole X nombre para poder trabajar ya más adelante las operaciones a ese rango. Entonces, supongamos que yo tengo cierta cantidad de productos a los que yo les he llamado productos A. Y el mismo producto B. Supongamos que estos son dos productos que tienen diferente fecha de vencimiento, por ejemplo. Y tenemos en algunos estantes estas cantidades de productos. A veces, nosotros puede ser que necesitemos hacer sumas independientes o puede ser que necesitemos hacer sumas totales, ya sea independientes o dependientes, o independientes y totales. Y puede que eso nos dé algún tipo de dificultad. Entonces, es un método práctico el hacer uso de nombres de rangos o nombrar rangos para poder trabajarlo. Entonces, supongamos que vamos a cruzar la información entre los productos A que se encuentran en ciertos estantes y los productos B que se encuentran en otros estantes por ahí, pero que tienen una fecha de vencimiento o una característica diferente a la del grupo A, por así decirlo. Entonces, me va a servir para operarlos de forma masiva y poder hacerlo práctico y rápido. Entonces, el nombre lo dice, nombrar nombre de rangos o rangos nombrados. Uno de los rangos es este. Miren, por ejemplo, A se conforma de estos tres. B se conforma de estos otros tres. Entonces, supongamos aquí, ahí vamos a estar con el rango A, en este caso, y vamos a sumarlo con el B, pero para no estar metiendo, por ejemplo, igual suma y todo el rango completo, aunque sabemos que es fácil, pero recuerde que en ocasiones pueda que tengamos más datos de los que tenemos ahora en pantalla. Entonces, aquí le voy a dar Enter, por ejemplo, ya tenemos la sumatoria. Ahora bien, ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo los nombro? Vamos a ver qué fácil es. Entonces, voy a seleccionar, antes que nada, voy a desplegar aquí, voy a fijar y les voy a mostrar a ustedes lo siguiente. Los nombres de rangos, ustedes los pueden utilizar acercándose a la ruta Fórmulas, Grupo de Trabajo, Nombres Definidos, Administrador de Nombres o Asignar Nombres. O también aquí en esta parte de la parte izquierda, donde aparece eso que dice D9, eso en realidad es el cuadro de nombres. Ahí está, mire, el nombre de la herramienta Cuadro de Nombres. ¿Y qué significa eso de Cuadro de Nombres? Que es el, por así decirlo, el lugar a donde yo puedo especificar un nombre para poder después utilizarlo. Ahora, si yo me voy al Administrador de Nombres, probablemente ustedes en su archivo ya tengan algunos, yo les voy a sugerir que los borren, es más, los podemos borrar en este momento. Para ello, los seleccionamos y le damos a Eliminar. Aquí le damos a Aceptar. ¿Por qué no los vamos a utilizar? Y cuando ustedes ya tengan el Administrador de Nombres sin ningún otro nombre o sin ningún rango nombrado, vamos a nombrar estos que tenemos aquí, para no entrar en confusión. Entonces veamos, tenemos A y tenemos B. Voy a seleccionar todos aquellos valores que se encuentren en A y todos los que se encuentren en B y le voy a poner un nombre. Comencemos con A. Mire, voy a seleccionar aquí. Lo puedo hacer directamente al cuadro de Nombres. Le doy clic aquí. Lo borro y le voy a poner A. En este caso, mayúscula. A. O le puedo poner la palabra rango A. Si usted, por ejemplo, utiliza dos palabras, tenga mucho cuidado que no va a poder utilizar espacios. Por ejemplo, mire, rango espacio A. Eso es imposible de utilizarlo. ¿Por qué? Si yo le doy Enter, Excel no me va a identificar, no me va a reconocer que la referencia válida que estoy tratando de meter a ese nombre, bueno, da un error. Pero es por el espacio, definitivamente. Si yo quiero utilizar espacio, debo simularlo con un guión bajo. Ahí le pongo rango guión bajo A. Le doy Enter y automáticamente sí lo voy a poder utilizar. Ahí tenemos ya el rango A ya nombrado. Hagamos lo mismo con B. Seleccionamos. Mire, eso es bien fácil. Luego, nos vamos al cuadro de Nombres y vamos a nombrar rango guión B. guión bajo B. Usted puede simular también el espacio con un guión medio sin problema. Yo lo estoy haciendo con un guión bajo o puede incluso omitir los espacios y no ponerlos. Mucho lo que hacemos es también que después de una palabra escribimos una mayúscula para identificar que donde termina la minúscula y comienza una mayúscula es otra palabra más. lo voy a hacer así en esta oportunidad. Aquí rango guión bajo B le damos Enter. Ahí tenemos ya si ustedes lograron observar cuando yo escribí el nombre y le di Enter observen ustedes que hizo algo así como intermitente ¿no? Que cuando yo le di Enter hay una intermitencia en los datos ya del nombre y eso significa que yo grabé el nombre de ese rango que tengo seleccionado en este momento que es ya teniendo eso ya podría yo operar matemáticamente igual suma paréntesis rango A punto y coma rango B Enter y automáticamente me aparece la sumatoria misma sumatoria que tenía yo utilizando el conjunto de datos ahora ¿a dónde me va a servir más esto? ¿Qué pasa por ejemplo si usted tiene estos datos aquí y en otra hoja usted necesita hacer sumatorias para poder trabajar con referencias es mejor que lo haga con cuadro de nombres con nombre de rangos para que no esté cambiando de hoja y tratando la manera de hacer referencias para hacer sumatorias porque puede llegar a confundir en alguna medida así que de esa manera es como lo vamos a trabajar vamos a continuar sí antes que nada me gustaría saber si con lo que acabo de mencionarles hay alguna duda o consultas una consulta a mí no me dio la suma esa del segundo ejemplo de rango más rango rango a más rango b usted nombró los rangos puso a y b sí muy bien si gusta hagamos algo tómele una captura de pantalla así como lo tengo yo en este momento tómele una captura de pantalla me lo manda al grupo de whatsapp para que yo pueda supervisar y le pueda ayudar ahorita ya lo mandé ya lo tengo aquí sí lo que sucede es que usted me está sumando dos veces un solo rango observe lo que dice ahí mire suma ra ra entonces es probable al otro le puso rb ah no sí le puse rb lo único sí quizá le di mal verdad sí lo que pasa es que cuando cuando usted trata de nombrarlo perdón que ya le interrumpí perdón no no se preocupa disculpas aquí por ejemplo usted puede haber seleccionado esto usted lo hizo de esta manera y ahí así es como le aparece mire verdad entonces tiene que tener cuidado lo que vaya a sumar porque si aquí pues puede hacer una sumatoria dos veces el mismo rango sin ningún problema o es como que yo esté multiplicando por dos un solo rango no hay problema sí inténtelo por favor y me confirma si lo le da le funciona ahorita le digo sería .com más rango b siempre me da me da error le puse igual suma entre paréntesis rango punto y coma y rango b rango a y rango b exacto exacto pero me da no me da ya le digo ahorita el que me dio lo mismo la misma captura que le mandé en whatsapp es lo mismo me ha dado ahorita vaya hagamos algo entonces váyase aquí donde dice administrador de nombres y a esto tómale una captura de pantalla le explico por qué es probable que el rango esté nombrado dos veces el mismo rango es muy probable por ejemplo mire yo voy a seleccionar este y en vez de rango a le voy a poner ra le doy enter entonces aquí si yo lo sumo le pongo ra aquí está ra punto y coma también le voy a poner rango rango b y ahí me va a dar problema ahorita se lo acabo de enviar se lo acabo de enviar lo que ya en ese momento rango a y rango b pero lo que sucede es que siempre me está colocando el mismo rango es decir usted está haciendo esto mire aquí punto y coma y vuelve a poner ra así como lo tengo en pantalla en este momento entonces si usted lo hace de esa manera le va a hacer una sumatoria del mismo rango o es decir lo va a estar multiplicando dos veces el rango que ya tiene uno se llama rango a rango y el otro rango b rango bajo b pero no no logro ver si le he dado como o sea le he puesto un nombre verdad pero cuando le doy igual suma entre paréntesis le doy rango a punto y coma y rango b fíjese que para perdón para poder supervisar yo en zoom he trabajado he permitido que compartan pantalla vamos a ver si gusta le será que usted nos puede compartir su pantalla para que pueda probémoslo no sé realmente si me va a dar acceso permítanme no sé si le voy a le voy a poder dar no no le permitan Guillermo Básquez perdón si vale solo por un momento voy a dejar de compartir pantalla aquí ahora sí intente por favor compartir pantalla para que le supervise le doy múltiple verdad share screen múltiple por favor y luego me va me va a pasar nuevamente la pantalla para que yo pueda seguir transmitiendo la clase ya le di ahora dele share otra vez con el botón verde sí ahí está y me va a cargar algún mensaje ahí estamos vaya muy bien veamos yo lo voy a ir dirigiendo mire a ver seleccione por favor todo lo que dice a vale veamos dice en la sumatoria 853 ahora lo que dice ve dice 627 en cualquier otro lugar perdón vaya a ser fórmulas administrador de nombres quiero ver cómo lo tiene ya está en fórmulas ah sí aquí está en fórmulas exacto vamos a ir administrador de nombres muy bien y dice mire el rango A va de la hoja 2 de 22 hasta de 24 y en la otra de 22 a de 24 vaya cierre por favor ese administrador de nombres y ahora ahí donde se encuentra escriba igual suma igual suma dele doble click ahí donde dice suma doble click sí ahí donde dice suma puede darle doble click ahí eso es para nombrar verdad para llamar a la función ahora escriba la palabra rango creo que eso era porque no le daba doble click o puede seguir o completar la palabra puede hacerlo de dos maneras completar la palabra o darle doble click ahora escriba rango aquí le doy A verdad ahí está en A ahora le doy punto y coma no todavía no ahí denle doble click ahí ya lo tiene nombrado mire ya sé lo que pasaba que no le daba doble click cuando yo los elegía exacto ahora rango B escriba rango B y le da doble click ahí ahí está mire ya se los nombró ambos aquí el entre de un solo o cierra paréntesis como quiera ahí ya tiene la sumatoria ahora para que toda la clase veamos cuánto le suman esos dos rangos seleccione desde el 254 hasta el 124 ahí está ahí lo tenemos mire 1480 pues así es como estaríamos trabajándolo dele click por favor en 1480 ahí observe lo que escribió rango guión bajo a y ahora observe la captura de pantalla que usted me mandó whatsapp donde solamente dice r a n r a n entonces hubo un inconveniente y probablemente eso es lo que sucedía muy bien si es que no le daba doble click exactamente muy bien gracias si gusta me pasa por ahí el mando para seguir compartiendo ok ahorita dele share screen o bueno ahí hay una en la parte superior aparece un botón rojo que dice stop stop sharp bueno ya le caí encima yo ahí a su pantalla perdón vaya vaya yo creo que todos ya ven mi pantalla nuevamente me confirma por favor que ya se puede ver mi pantalla no ahorita sí es que yo no le había dado stop con rojo ajá stop sharp perdón vaya muy bien estamos entonces ya están viendo mi pantalla verdad mi excel mi hoja de cálculo solo para confirmar si ya estamos ok excelente muy bien entonces hay que tener mucho cuidado cuando hace esto porque debe terminar de escribir las palabras ahora aquí Guillermo lo que hacía era escribir rango aquí ya él le daba punto y coma y luego rango otra vez cerra paréntesis y le daba enter da un error porque en realidad usted está tratando de sumar un rango que ni siquiera existe ese ran no es un rango que usted haya definido entonces lo puede hacer así Guillermo lo intentó dándole doble clic claro lo puede hacer acá doble clic o puede terminar de escribirlo sin problema mire rango y observe que aquí lo interesante es que si usted lo hace estaría también mire estaría dejándose como como seleccionado el rango que usted había seleccionado o que había nombrado antes ya hay un área azul si yo le pongo B va a cambiar al otro mire ahí está entonces para eso lo vamos a estar trabajando ahora sirve solo para sumatorias no porque podemos hacer también una multiplicación mire aquí voy a poner rango A rango A por rango B ahí si me da un error de valor porque en realidad yo estoy tratando de multiplicar un valor no todo en el caso de que quisiéramos hacer un producto no puedo ocupar una fórmula incluso no puedo ocupar una suma ¿por qué me da error de valor aquí? porque yo le estoy pidiendo que sume un rango A y un rango B pero antes yo no le di a Excel la instrucción de qué voy a hacer con el rango A si lo sumé si lo multipliqué y no puedo hacer la comparación o la suma entre rango A y B mientras yo no le dé la instrucción a Excel qué hacer primero con cada rango por separado entonces eso por la fórmula ahora si yo por ejemplo aquí escribo escribo producto activo producto y pongo rango A y rango B se va a multiplicar ahora esta multiplicación bueno es bastante grande porque estoy multiplicando valores de tres cifras permítame ahí está son valores de tres cifras si de tres y bueno son seis seis valores de tres cifras y por eso es que la multiplicación me la da así así que solamente hay que tener bastante cuidado del hecho de qué vamos a poder o no hacer y si es objetivo o no hacerlo cambiémosle de producto a promedio por ejemplo ahí está el promedio veamos si eso es correcto voy a seleccionar todo y observe lo que me aparece ya tengo yo aquí en la parte inferior lo mismo usted me va a decir a mí mire pero ahí faltan decimales lo que sucede es que las decimales como hace un momento yo las eliminé las oculté por eso no aparecen pero aquí están mire ahí están las decimales ahí están los números decimales así que de esta manera es como vamos a poder utilizar operaciones matemáticas con los rangos volviendo al ejercicio de este cuadro de formato condicional recuerde que para poder operar operar matemáticamente si se tiene que tener números no va a poder hacer una operación matemática si va a tener texto así que tenga cuidado solo con eso entonces veamos supongamos que yo quiero nombrar los meses para después poder hacer alguna operación matemática vamos a seleccionar el mes luego me voy a ir al cuadro al rango y ahí le voy a poner enero por ejemplo enter tenga cuidado hay muchos que lo que hacen es que no le dan enter por ejemplo le pongo febrero y no le doy enter y me salgo pero que va a pasar no se va a nombrar para poder grabar febrero enter ahí hace una intermitencia de datos los datos y luego marzo enter y vea como aquí me van apareciendo ya en la pestaña fórmulas en el administrador de nombre todo lo que yo he nombrado enero febrero marzo tengo ra rango y rango b esto lo puedo eliminar si yo deseo ya no lo voy a utilizar y ahí está ¿qué pasa por ejemplo si usted viene y dice a ver voy a nombrar enero mire hizo esto lo voy a hacer a propósito ah bueno aquí no me va a dar porque ya lo tenía nombrado supongamos que son otros meses abril y supongamos que este dice esto de acá enero febrero marzo abril mayo mayo aquí le puse maya mire hay un hay un problema por ahí entonces ¿qué va a pasar? ¿qué sucede aquí? aquí entonces ¿qué va a pasar? observe lo que sucede en este caso yo aquí lo que he hecho en realidad es que he cometido un error de agarrar un rango que no es ahora ¿cómo lo voy a resolver? yo tengo que irme al administrador de los nombres en el administrador de los nombres aquí puedo hacer modificaciones ¿qué modificaciones? mire yo por ejemplo aquí en yo aquí le iba a poner mayo en realidad le puse maya no debía hacerlo debí poner mayo yo puedo modificar en este botón que está aquí arriba mire modificar aquí el rango lo puedo cambiar basta con borrar esta parte y luego mire seleccionar esta parte que está acá entonces aquí le voy a dar aceptar bueno ahí ya no le cambié nuevamente el nombre y veamos voy a volver aquí a modificar voy a modificar y le voy a poner ya permíteme aquí veamos le voy a poner mayor mayor y le voy a dar aceptar y ahí lo tenemos ya hice un cambio veamos ¿qué pasa? por ejemplo a ver dijimos que había otro error ¿verdad? veamos ahora si yo selecciono todo esto ahí sí mire ya no voy a tener nada aquí ya no voy a tener ningún nombre si yo lo vuelvo a seleccionar aquí voy a tener mire febrero bueno pero este febrero en todo caso y aquí vamos a cometer el error de haber nombrado los los mismos datos y como el primero que yo puse es el que va a tener la prioridad el otro pues ahí no vamos a poder sobreescribir en realidad si yo por ejemplo aquí quiero operar puedo poner igual suma mayo y pongo igual suma febrero me va a dar lo mismo ¿por qué? porque el rango mayo y el rango febrero se llaman igual aunque son los mismos datos así que lo que usted tiene que ir haciendo es que tiene que ir teniendo mucho cuidado en esa parte porque imagínese usted nombra dos veces un rango va a tener un inconveniente ahora el objetivo de hacer esto era para que yo le pudiera explicar que se puede podían hacer modificaciones por ejemplo en abril hubo un error también abril es diferente a enero voy a abrirlo y observe abril es diferente porque llegó hasta el vendedor 14 y no se fue hasta el vendedor 15 entonces ahí tiene que tener usted bastante cuidado aquí lo que voy a hacer es borrar todo esto y en el caso de que yo si quisiera nombrarlo todo volver a seleccionar y ahí es como podemos ir modificando todos los nombres de rangos muy bien me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que acabamos de observar sobre el nombre de rangos dudas o consultas recuerden que esto lo podemos trabajar para poder operarlo más adelante dudas o consultas si no hay dudas o consultas vamos a continuar en esta oportunidad voy a mostrarles un contenido bastante interesante también que se llama este es el uso de las constantes para el uso de las constantes aquí les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer que es una constante primero que todo la constante es aquel valor fijo que nunca va a cambiar su valor un valor constante por ejemplo para este cuadro que tenemos en pantalla es el del seguro social el factor 3.25% no va a cambiar para nada un valor constante contextualizándolo a nuestra realidad puede ser el número de pi por ejemplo el número de pi que es equivalente a 3.14 sí o depende realmente de cómo lo hayamos estado estudiando ¿no? en todo caso entonces en el caso de este cuadro la planilla yo voy a hacer uso de una constante IS AFPI renta y lo voy a hacer de la siguiente manera voy a ir al administrador de nombres aquí ya tengo los rangos nombrados estos ya no me van a servir los puedo borrar si yo deseo y observe lo que voy a hacer aquí yo quiero que el 3.25 sea un valor un valor permanente un valor que yo pueda estar utilizando como constante voy a darle clic aquí en nuevo y voy a escribir mire IS IS y aquí se refiere a yo le voy a escribir el factor 3.25% y le voy a dar aceptar ¿y qué va a pasar con esto? que ya voy a poder yo utilizarlo como un factor multiplicativo en el lado del en la parte del sueldo base metamos el del AFP no lo voy a hacer por porcentual lo voy a hacer con decimal 0.0625 y el de la renta el de la renta lo voy a hacer de la misma manera 0.1 porque es el 10% y listo ya tengo las constantes nombradas observen la única diferencia entre rangos y constantes son que en el rango usted seleccionó cierto rango se fue administrador de nombres o a asignar nombre nuevo y lo introdujo a diferencia de eso a diferencia de eso hoy me voy a asignar nombres le pongo el nombre a lo que yo quiero nombrar como constante valga la redundancia y en se refiere a no le voy a poner una referencia hoy le voy a poner un valor numérico un valor numérico que es el factor multiplicativo para el cálculo del sueldo líquido en todo caso veamos esto miren igual el valor de C5 por IS miren ahí aparece nombrado igual el valor de C5 por renta y finalmente igual el valor del sueldo base por AFP y ahora observe lo que voy a hacer voy a rellenar la serie que tenemos ahí para que al final nos cuadre los valores del seguro social renta y AFP que pasa por ejemplo si este valor constante se cambia es decir que pasaría si hay una reforma de ley y el AFP se le baja al 5.25% hagamos esa suposición me voy al administrador de nombres me meto AFP le cambio en vez de 6.25 le pongo 5.25 le doy a aceptar cerrar y automáticamente hace el cambio del porcentaje que habíamos estado trabajando antes muy bien hay alguna duda o consulta con respecto a esto que acabamos de observar hemos visto dos casos nombre de rangos y asignación de constantes ¿alguna duda o consultas? ¿dudas o consultas? es que se congeló la imagen y no pude confiar nada cuando estaba dando la explicación de cómo cambiar el porcentaje para cambiarlo esto último que hice vaya con mucho gusto lo voy a hacer no se preocupe me voy a ir aquí donde dice administrador de nombres me voy a ir a la AFP le voy a dar doble clic a la AFP voy a mantener el nombre AFP y luego aquí mire le doy clic aquí y le cambio le cambié de 625 a 525 hoy le voy a poner el 725 ojalá no no nos suceda eso en realidad y le damos a aceptar luego le damos cerrar y automáticamente hace el cambio porque seguimos trabajando con la constante AFP estamos bien hasta ahí se logró comprender esa parte alguna duda o alguna consulta ya lo hice pero este no me cambió ningún valor no sé si hice algo mal si gusta puede mándeme por favor una captura de pantalla pero del administrador de nombres que es este miren aquí administrador de nombres posiciones y aquí y mándeme una captura de pantalla sí porque usted ya ya metió la constante AFP y renta ya lo hizo sí y se lo manda a Whatsapp o se lo mando a a Whatsapp está bien está bien ok ahorita me confirma por favor ya ya se lo mandé ok en este momento veamos a ver tenemos AFP ahí lo tiene AFP con 725 ajá pero ahora dele doble clic a donde dice AFP AFP sí y le tiene que salir este cuadrito pequeño sí ya lo hice ahora hagamos un cambio por aquí póngale si gusta en vez de 725 póngale 5% póngale solo para que lo veamos como ejemplo 0.05 y le da aceptar le da aceptar ya me lo cambió vaya se lo cambió aquí ahora sí ahí tiene que darle clic aquí donde dice cerrar y automáticamente le va a cambiar todo en la hoja de cálculo lo que estoy viendo yo es que usted no terminó esta parte es decir es que siempre congeló ok no se preocupe entonces si ahí hizo usted el hecho de meter las constantes ahora hagamos algo le voy a explicar así rápidamente váyase usted aquí a esta parte meta un símbolo igual le clica el sueldo base luego meta meta un asterisco y ponga la palabra AFP AFP sí ahora dale enter sí y ahí le tiene que calcular el 5% hola no se escucha sí y ahí ya le tiene que dar el 5% hoy sí hoy sí hoy estamos bien muy bien excelente hoy sí ok excelente estamos entonces hoy sí excelente gracias a sus órdenes a sus órdenes muy bien solamente me restaría el pasarles asistencia de este día verdad sé que hoy fue una clase atípica igual que la clase de ayer lamento muchísimo el inconveniente no es algo que esté que estemos atentos a ello porque es algo que sucede que nosotros no lo podemos predecir pero de mi parte en primer lugar pues disculparme con ustedes porque es una situación que nadie puede controlar y que pueden seguir y que pueden seguir sucediendo este tipo de eventos y para ello pues disculparme nada más y tratar la manera de apoyar la verdad en esto y retroalimentar un poco e ir retomando desde donde nos quedamos voy a pasar la asistencia me gustaría por favor que me mencione si se encuentra presente y luego pues nos desconectamos aquí estaría yo cumpliendo las la hora clase del día miércoles y el día de mañana día de mañana que es viernes vamos a reponer en a la misma hora de una de una a dos de la tarde la del día jueves esperemos que no suceda nada típico nuevamente verdad cosa que se sale de mis manos y que hay que asumirlo nada más entonces voy a pasar la asistencia que corresponde al miércoles y el día de mañana nos conectamos para la del día jueves así que voy a pasar la asistencia salvador arturo girón de león se encuentra presente Claudia Aida Arevalo de Cerno presente Karen Marisela Rivera de Martínez presente Helen Guadalupe Mayen Castro Helen Guadalupe Mayen Castro Glenda Natalia Larcón García Guillermo Antonio Vázquez Andrés presente gracias Guillermo Carlos René Rivas López presente Alma Guadalupe Martínez de Coreas presente gracias Andrea Priscila Ramírez Pérez Andrea Priscila Elena Beatriz Martínez presente gracias un momento por favor yo no estoy tomando asistencia que me escribieron por aquí permítanme Victoria de Jesús Vázquez Bermúdez doctor hola hay de Esperanza Campos Barrasa Guillermo Vázquez perdone que le haga una petición hágame un favor si vaya a la parte superior en zoom y dele click en el icono que dice participantes por favor ok luego a donde dice inglés corporativo le van a salir dos iconos uno que dice mute y otro que dice more cuando cuando le abra la ventana de participantes ahorita permítanme gracias ya y ahora dele click donde dice cuando se le da more busque uno que diga make a host o hacer hacer anfitrión si está en español pero en el suyo o en el mío donde dice inglés corporativo inglés corporativo sí make a host dele click ahí por favor ah ok ya ya lo tengo gracias no se preocupe bueno gracias muy amable esto es porque para que usted me pudiera compartir la pantalla yo lo hice host pero ya retomo nuevamente para tener el control de la herramienta muchas gracias yermo muy bien estábamos en la idea de esperanza campos de barraza está presente dije presente gracias muy amable gracias aquí le tomo nota Bessy Georgina González Ciudad Real presente Walter Humberto Urrutia Guzmán Walter Humberto Urrutia Guzmán Roberto José Zúñiga Cisnado Roberto José Zúñiga Cisnado Susana Marina Espino Galdanes gracias Susana muy amable Carlos Wilson Rivera Chávez presente buenas tardes muy buenas tardes Carlos muchas gracias Daniel Palma Solís Daniel Palma Solís Cristian Cristian Navarro Humaña Joaquín Humberto Martínez Serrano Joaquín Humberto Martínez Serrano Mónica Rebeca Carrillo Guevara y finalmente Karina Lisset López Jiménez Buenas tardes presente gracias muy amable muy bien vamos entonces a dar por finalizada la clase de este día en total es en YouTube tiene que aparecerles dos videos que digan clase 7 parte 1 clase 7 parte 2 en total les tiene que sumarles 60 minutos de clase son más de 60 minutos porque si nos pasamos un poquito pero por lo atípico verdad de las clases para lo que yo les repito pido las disculpas del caso no es algo que está en mis manos pero voy a tratar la manera de compensar un poco verdad lo que lo que sucedió así que bueno les agradezco mucho de antemano la comprensión sé que ustedes han comprendido muy bien toda la situación les agradezco también la puntualidad que estén aquí conmigo en clase igual cualquier duda o consulta que tengan yo estaría pendiente para poder ayudarles en lo que yo pueda hacerlo espero verlos el día de mañana a la 1 de la tarde de 1 a 2 esperando también repito que no tengamos otro evento como los de ayer y como el de hoy ya que eso también no podemos evitarlo verdad ni controlarlo así que bien los dejo entonces les agradezco mucho que tengan un excelente día todos Feliz tarde gracias gracias ¡Gracias!